Hago música pa' que los chavales floten y vuelen Floten y vuelen, damas donde duelen Hago música pa' que los chavales floten y vuelen Floten y vuelen, damas donde duelen I can't see tomorrow, I can't see tomorrow I'm so hot, I'm so hot, I'm so hot to die Quita la cara del móvil, ¿sabes lo que te digo? Tu cara hecha blanca no se duerme en el bloque No sé dónde estoy, me perdí por el camino Voy con un rollo en la cabeza que no te crees ni tú Date el toque, bucle de energía, chandarnizu A veces pienso que no pienso, eso es pensar No que te den, ahora va a contárselo al Twitter No me interesa que te joda, que te pique Lo metal de la boca, si lo dices Tú no eres puro, lo dicen dos cicatrices Tengo una hierba que huele a ti Y me putea pero me gusta La verdad es que me cojo unos higos que asustan Tira la chucha y me pasan otros, si soy puta Mi polla la disfruta de combo en combo No me discuta, estamos en la calle Fumándonos la selva, sudando de la peña Con una y media encima, aquí ya Soy alérgico a la medicina Y a ti te imaginas, me tiras de cabeza a la piscina Con la suerte de no tener suerte Te dejo, dejo con tu paranoia Hago música pa' que los chavales floten y vuelen Floten y vuelen, da un montón que duele Hago música pa' que los chavales floten y vuelen Floten y vuelen, da un montón que duele Hago música pa' que los chavales floten y vuelen Floten y vuelen, da un montón que duele Floten y vuelen, da un montón que duele